Viernes 15 de Julio, Super Fiesta Retro 3 Adelantamos el Día del Amigo y lo festejamos con una retro inolvidable DJs Beto Acosta, Sergio Massini, Gustavo Ruiz Díaz, Mario Verón Vos ya sabés, Funk, Disco, Gapul, Americanos, 80 y 90, Rock and Roll Viernes 15 de Julio, Super Fiesta Retro 3 La temática, el rayado, entrada general 40 pesos, anticipadas 30 pesos Super Fiesta Retro 3 Viernes 15 de Julio, Dorcia Disco, Alicia Morón, Juntos 2100, Puerto Madero